Te arranqué de un camino muy triste Y ayude a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te alfombré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que vienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios a la dicha y las penas Yo tenía algo que puedo quitarte Es un día un pedestal de grandeza Y debajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Y el que no te conozca Que te compre chaparrita Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios a la dicha y las penas Yo tenía algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y debajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Porque ahí es donde está tu desastre Gracias.